Mi vida por tenerte, porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Hoy ando con los de la matrícula, hangueo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula, quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Dale a pie, chalo, a mi me gusta como esa nalga, esa nalga Les presento al amor de mi vida You make me up, you make me a believer Believer Hey You break me down, you build me Hey Hey Hey